¡Es el tiempo de Bonifá! Al sur de Tailandia, a más de 700 kilómetros de Bangkok, se encuentra en un mundo aparte por su lejanía y cultura Koh Samui, la isla de los cocos. Una isla que permaneció oculta para los occidentales e incluso para los propios tailandeses del continente, que rara vez se aventuraban por estas latitudes. Fue descubierta por intrépidos mochileros que llegaban a bordo de barcos cargados de cocos, en busca de su particular paraíso terrenal, y se había acorrido la voz de que en el sur de Tailandia existía una isla solitaria e idilicia, habitada por gente hospitalaria, donde era posible vivir a los Robinson Crusoe en contacto con una naturaleza imponente. Samui es un puerto marítimo, y los cocoteros son algo más que un atractivo turístico, porque constituyen uno de los pilares de su economía, y ejercen gran influencia en todos sus aspectos culturales. Aquí podemos observar cómo enseñan a los monos a hacer el trabajo de tumbar los cocos que se utilizan a diario. Hace ocho años y ya han pasado dos meses en la escuela para practicar y estudiar cómo se suben arriba y elegir solo buen coco. Si malo coco no se elegirá. Son de aquí, son de la isla. ¿Cuántos cocos tú te vas haciendo? No. ¿Cuántos cocos tú vas haciendo? No, no. No. No, no. No, no. Se espera. Se espera y mira alrededor que no hay cierre frente, no hay peligroso, y luego se va a arribar otra vez. Esa es la práctica de la escuela. ¿Cuántos cocos tú estás haciendo ahí? ¿Cuántos cocos tú estás haciendo ahí? ¿Cuántos cocos tú más has tenido? 500 cocos por día, por un mono, por un día, 500 cocos al menos, al mínimo, no, alguno más. Y ahora es la hora para fotografiar junto con otro mono, ¿no? Otro mono, lo primero, vamos a enseñarnos cómo se practica el mono, cómo se practica el mono para trabajar. Y en nuestro recorrido por la isla, no podíamos dejar de visitar el gran Buda de Koh Samui, donde también hay que quitarse los zapatos, sin importar la hora del día o la temperatura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.